5 minutos de tecnología pura, ya vienes de amarillo, de nuevo, ya no traes el naranja que traías el domingo, Juan. No, hoy es miércoles amarillo, lo que pasa es que, bueno, para los que no están muy enterados, solamente tengo 5 playeras o 5 camisas, entonces, lunes blanco, martes rojo, miércoles amarillo, jueves verde, viernes azul, sábado negro y domingo naranja, así no me complico con qué me voy a poner. Entonces, cada, digamos, si es miércoles invariablemente siempre es de amarillo. Toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. ¿Puedo preguntar por qué? Pues porque es más fácil. Es más fácil. O sea, ¿qué me voy a poner mañana? Mañana me voy a poner mi camisa verde. Y pasado mañana mi camisa azul y se acabó. Tengo una camisa, una polo y una camiseta. Entonces, si le van a regalar algún sábado, ¿tiene que ser de color qué? Una playera negra es ideal para los sábados. ¿Cuándo cae tu cumpleaños? ¿El próximo cumpleaños? En 13 de octubre, no sé qué día vaya a ser, pero. El 13 de octubre. Lo investigamos. Hay que ver qué día es, porque si le vas a regalar una camisa que sea del color, que vaya con ese día. Bueno, el iOS 15. Sale iOS 15, se lo anunciaron esta semana. Tiene, pues, muchas novedades, pero la que más me llamó la atención a mí y la que realmente marca una diferencia es esta aplicación de FaceTime, que es la aplicación para hacer videollamadas, que era exclusiva del ecosistema Apple, es decir, puede ser una videollamada de un iPhone a una Mac o de un iPad a un iPhone. Hoy se abre a Android y a Windows. Entonces, si un amigo tuyo tiene un Android, tú le puedes mandar el link para que se conecte a FaceTime y ya es totalmente compatible, aunque la otra persona tenga o una computadora Windows o un teléfono Android. Eso está bien, ¿no? Está muy bien. Es una clara competencia directita contra Google Meet y contra Zoom, porque, pues, el único que no se podía conectar con todo mundo era Apple. Y como en su momento lo hacía el BlackBerry Messenger, ¿te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Que acabaron por permitirte instalarlo en dispositivos Android y dispositivos Apple, que al final ya fue demasiado tarde. Ya se acabó BlackBerry, digo, ya con eso empezó. Pero, bueno, estos cambios que vienen, ¿cuándo entra ya el nuevo sistema operativo? En septiembre es cuando lo lanzan. Sí. ¿Y aquí llegará? No, ahí sí, es a nivel mundial, porque es una actualización que le llega a tu teléfono. Bien. ¿Qué otras características tiene de lo que se sabe? De lo que se sabe, bueno, lo que también anunciaron muchos adelantos en su sistema de salud, el reloj, el reloj que ahora está bien padre, porque tú puedes poner metas en tu familia y hacer un grupo. Entonces, te puedes dar cuenta que tu hijo no ha caminado lo suficiente o que tu papá de repente le bajó el ritmo cardíaco. O sea, puedes monitorear a personas de tu familia a control remoto. Entonces, eso no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, porque entonces vas a estar mucho, mucho más preocupado, pero tienes oportunidad de darte cuenta a tiempo de cualquier cosa. Bien. Y hicieron mucho hincapié durante la conferencia. Dijeron la palabra privacidad como 250 veces y dijeron algo que realmente no les creo. Dicen que tus conversaciones con Siri, Siri es el asistente de voz de todos los dispositivos Apple. Es tu secretaria. Sí. No sale, o sea, que todas las conversaciones se quedan ahí en el teléfono. Ajá. No se puede. ¿Tú les crees? No, pues claro que no. Yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo aceptar que el teléfono es una herramienta de vigilancia. O sea, pero bueno, no sé por qué. Y que todo es rastreable, ¿no? Ya no hay nada que se les escape, nada. Sí, exactamente. Hay que estar conscientes de eso. Hay que estar conscientes de eso. Pues para que no digas cosas ahí que te pueden comprometer, para que no subas imágenes que te puedan comprometer, en fin, información. Todo lo que está en la red es, yo le digo, auditable. 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 Entonces, bueno, dijeron que sí, que Siri no expone tus conversaciones y que todo queda dentro del teléfono. Bueno, la razón por la que yo no les creo es, si tú le preguntas a Siri, no sé cuántos habitantes hay en la ciudad de Culiacán o qué día es hoy, Siri se va a conectar a internet, llámese a Google, llámese al servidor que tú quieras, para poder hacer esa consulta y poderte regresar una respuesta. Y obviamente, tu Siri está casada con tu Apple ID, porque no hay manera de usar este, o sea, un dispositivo. Bueno, sí hay una manera de usarlo sin Apple ID, pero, o sea, que no digan que la conversación no sale, porque sí sale. O sea, ¿tú a un iPhone a pagarle el internet? Sí. No sirve para nada. Sí, no, ningún dispositivo. Es una calculadora. Ningún dispositivo. Sí, sí. Sin internet no sirven. Para nada. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otras novedades? Eso, realmente, así de destacarse, eso fue lo único que recuerdo hasta ahorita. Velocidad, se espera que sea más rápido. Ah, bueno, ese es otro tema. Ayer, precisamente, me habló un cliente y amigo, me dice, oye, Juan, estoy buscando un iPhone, ¿dónde me puedo comprar el iPhone 12? Porque quería el iPhone 12. Entonces, le dije, mira, la verdad, ahorita, si puedes comprarte el 11, tiene un mejor precio, tiene un descuento atractivo en algunos concesionarios de teléfono. Y el 12 no te conviene ahorita porque lo más destacado del iPhone 12 es que tiene 5G. Bueno, conectividad 5G. Pero, pues, aquí no hay. No hay. ¿De qué te sirve? Entonces, la verdad, si te puedes ahorrar 3, 4 mil pesos comprándote un teléfono de la versión anterior, que es el 11, que no tiene 5G, pues, adelante. O sea, todas las personas que estén, ahorita que viene el Día del Padre, si le quieren regalar a su papá un celular, qué padre, qué buena onda, pero no se impresionen o no se dejen impresionar porque el vendedor les diga, este tiene 5G, porque no sirve para nada. No, no, porque no tenemos la tecnología todavía, la 5G. ¿En alguna ciudad del país que se tenga? Empezaron pruebas el año pasado, entre que las hacían y no, y entre que la pandemia y otras cosas. Yo creo que no va a haber 5G de aquí al 2025. Esa es mi apuesta, sí. ¿En plan, no? Sí. Apuesto, no sé, una comida, unos tacos. Yo creo que ibas a decir 2022, ¿te fuiste hasta el 25? Es que me gusta ser, este. Extremista. Ya no voy a ser exagerado. Ya no voy a ser tan optimista. Ya no voy a ser tan exagerado. En temas de tecnología. Acá mi estimado Pepe Gámez y la producción también nos acaba de dar el dato, fíjate, que tu cumpleaños será miércoles de tecnología. ¿A poco? Sí. Qué buena onda. Aquí lo vamos a festejar, primero Dios, el 13 de octubre es tu cumpleaños. Ya saben que si quieren regalarle alguna camisa el miércoles, tiene que ser amarilla. Si quieren que la use el miércoles. Si quieren que la use el miércoles, sí, sí, sí. Y cuánto, ah, que si cuántos años cumples, preguntan acá, este es de los mochis. 42 o 43. 43. Ah, ¿no estás seguro? No estoy seguro. Pregúntele a tu señora. Le voy a preguntar. Muy bien, Juan, pues como siempre, tu WhatsApp, porque si alguien tiene algún problema en su celular, en su tablet, computadora, lo que sea de tecnología, escríbanle a Juan de Ávila, que ya tiene miles de seguidores. Y se tarda tantito en contestar, pero seguramente resuelve. Mi WhatsApp es el 6677967719. Y antes de irnos, yo también vengo con mi frase, ahorita que estoy viendo que ya estamos diciendo frases motivadoras. Venga la frase. Y esta es de Steve Jobs, hablando del iOS 15. Y hablando de tecnología. Y hablando de tecnología. Sí. La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Eso lo dijo Steve Jobs. Entonces, seguramente él amaba lo que hacía, porque llegó a hacer cosas geniales. Se han dicho tantas cosas de Steve Jobs, este personaje, pero dejó, dejó muchas frases importantes. Entonces, esta es la única manera. La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que te haces. O que te paguen re bien. Eso ya lo estoy agregando yo, ¿no? Ya echaste a perder. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Víctor. Que te vaya bien, Juan. Que nos hace el favor de escucharnos. Dicen que eres americanista, por eso eres amarillo los miércoles. No tengo idea de fútbol. No le gusta el fútbol. No. Bien, vamos a una pausa. Son las 8 con 4 minutos. Son las 8 minutos.